Buenas noches, Ayula de Alemán. Buenas noches, México. Hoy, 21 de julio del año 2023, cuando pensábamos que ya no iban a encontrar el masanjok, y lo encontramos. Y eso vamos a cenar ahorita, mínimo me voy a comer media docena de masanjok, de milk de masanjok. Es el frijol mulato, con la abuela indígena, Marta Morales Salomón, y otra princesa que se esconde acá. Y aquí le vamos a mostrar el cajaucopac, ya el tamale hecho, ya cocido y todo, así como aparece. Aquí en la hoja, ese es el cajaucopac, cabeza de tigre. Porque ya está hecho el tamale. Y el frijol, así nada más, el masanjok. Pero es único en el mundo, ese frijol. Especial para el tamale. No lo confundan con los tamales de frijol que venden en los mercados de ciudades. Cuarentano. Ese frijol que venden ahí, o los tamales de frijol que venden en la Cayuca, en México, en cualquier parte del mundo. Es frijol cuarentano. Frijol chipo. Frijol nuevo. Es el frijol que agarramos para comer allá en la cocina. Refrito, o frijol cerrero, o con acullo, o con depasote, según el gusto de cada persona, cada familia. Este es único su sabor en el mundo. Tiene un sabor admirable. Un sabor riquísimo. Incomparable, ¿verdad, Marta? Sí, muy sabroso. Bien ricos los tamales. ¿Cómo se le dice en Popoluca? Manda un saludo para que te vean ahí. Ah, bueno, un saludo. Vamos a... Estancaya, Cajocopa. Es tamales de frijol. De frijol mulato, nosotros le decimos. Pero... En Popoluca se llama marra. Es el único frijol que sale muy sabroso para... Los tamales, especial para tamales. Más bien, este tamale, aquí en mi pueblo de Sayula de Alemán, Veracruz, México, Andes, San Andrés, Ayultepec, se sembraba mucho, mucho, mucho. Esto era lo que nos fortalecía. Y se ocupaba para llevar a las velaciones del 1 y 2 de noviembre. Llevarlo al panteón o hacer el altar en la casa. Este es el mero, 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 mero. Para los que quieren escribir la historia, el frijol mulato fue el que se llevaba para venerar a los muertitos de los muertos grandes. El 1 y 2 de noviembre. Es exclusivo, se da en vaina, crece gigantialmente, gigantialmente si se enrolla en un árbol. El frijol mulato para todo el mundo. Vamos a probarlo. Es la caída de Más. No lo cambio ni por dos kilos de robalo. Ni por un ayacate. No lo cambio por nada. Abrazos para todo el mundo y para mi gente, para que sigan enamorando más frijol mulato en los patios. En su milpa, en su cotrero, lo desea. Y felicidades a los de la sierra que siguen cultivando este manjar. Gracias, amigo Javier Fulgarán Antonio, transmitiendo para todo el mundo y que Dios nos bendiga. Gracias, amigo Javier Fulgarán Antonio.